Para mi queridísimo Joaquín Sabina, que está cumpliendo años hoy, le mando este beso. Quienes lo vean por ahí, por los bares donde estén ustedes o por donde se lo encuentren, mándenle este saludo de un uruguayo desde Tenerife, cantando en vivo en internet, por primera vez. Fuimos cerrando uno a uno cuatro bares, Montevideo ya hacía rato amanecía, vos me augurabas oro peles y ultramares, y al regresar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones, yo estaba preso en mi alegría, diletante, me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones, haciendo caso a tu consejo delirante. Y hoy que pasaron veintidós diciembre ya, de aquella noche loca que selló mi suerte, esta canción más vale tarde que jamás la escribo para agradecerte. Y aunque sé bien que con tu empaque de alatriste, te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste, me cambió la vida entera. Te quiero mucho más de lo que te lo cuento, te veo mucho menos de lo que quisiera, y como yo, una jauría de semientos, que fuiste recogiendo por la carretera. Te debo la milonga del modo judío, y otra turné por el Madrid de los excesos, donde aprendí a domar más de cien desvaríos, y a robar más de mil besos. Tengo el detalle de camuflar tu apellido, y quien lo quiera adivinar, que lo adivine, para nombrar a quien estoy agradecido. Pongamos que hablo de Martínez. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!